Bueno, seguimos con nuestras presentaciones. Ahora es el turno de Julián Garza que nos va a deleitar con la presentación y la investigación sobre Moisés. Moisés. Moisés golpeó un hombre tan fuerte que lo mató y lo escondó en la tierra. 2. Le dijo a Moisés que librara a los israelitas. 3. Su bastón se convirtió en una língua. 4. Levantó su mano y las paredes de agua se levantaron y mataron a todos los egipcios. 5. Moisés rompió la piedra con los diez mandamientos porque los israelitas estaban adorando a otro Dios. ¿Tienes unas preguntas? ¿Señor Garza? Sí, sí. Moisés sería, ¿fue alguna persona valiente o dijo, vamos a ver cómo se hacen las cosas? 5. Moisés hizo unas cosas malas o no? 5. Moisés hizo unas cosas malas o no? 6. Solamente una cosa malas. 6. Fue con agua creo, pero no me acuerdo cómo... Sí, creo que rompió una piedra, ¿verdad? Sí, porque no había tratado, creo que la metió y se salió toda la agua así. Sí, sí, sí. ¿Y qué otras personas le ayudaron a Moisés? Porque Moisés confiaba mucho en que iba a ayudarle, pero ¿había alguien que le había ayudado a Moisés? Aarón, Jehová, Inmás y pues muchos israelitas. ¡Ay, qué bueno! ¿Y había alguno que, algún israelita que no, que odiaba o que no le gustaba mucho a Moisés? Bueno, en el final sí, eso fue Coré. ¿Coré? Creo que uno, no sé. Ah, ok. Sí, Coré, un israelita. ¿Y a quién ayudó Jehová, a Coré o a Moisés? Moisés. Ah, Moisés, sí. Moisés era la persona. Moisés trató de ayudar a Coré, que no, pues, se iría con el otro lado. Muy bien. Entonces, vamos a, ¿terminó tu presentación? ¿Qué? ¿Terminó tu presentación? Muy bien. Muy bien.